Qué noche increíble, estamos con los Maldos, la verdad que la piel de gallina, flor de piel, las emociones. Gracias por este espectáculo a nombre de los bericenses, por el esfuerzo, por las ganas, por el compromiso de ustedes, por ser tan familia, tan amigueros. La verdad es que se vio reflejado mucho esta noche y queremos darle la palabra a ustedes para que expresen cómo se sienten, más que nada, y gracias. No, gracias a ustedes y por supuesto súper felices de compartir con nuestra gente, que es la que nos acompaña siempre en las peñas y en todos los lugares donde podemos estar interpretando nuestras canciones, llevándoles nuestras canciones. Por supuesto, felices de compartirlo con nuestra familia, súper feliz. Lo valoramos muchísimo, esto se llenó, nos encantó y la verdad que vivimos una noche inolvidable. Gracias a ustedes por venir a compartir esto y a cubrir este momento. Bueno, nos quedan muchas palabras con lo que dijo Luis, ¿no? Pero bueno, sí, es algo que nos debíamos y le debíamos a la gente. Ha sido una oportunidad maravillosa para poder plasmar todo esto, un trabajo que hicimos durísimo junto a los jóvenes músicos que tenemos, pero con muchísimo talento y con muchísimo tiempo, así como los ves, están en los 15, 20 años cada uno sobre la música y son los que hoy arreglan las mancanas que hacemos con Luis. Así que, felices y como decía él, agradecerles a ustedes, a todos los que han venido esta noche acá para vivir este espectáculo que los hemos preparado para la gente, para todos. Bueno, nosotros estamos muy contentos porque compartimos la familia arriba del escenario y la familia también abajo del escenario. Todos y cada uno de los que vinieron esta noche son parte de esta gran familia porque nos conocen y los conocemos hace más de 20 años, como decía él, y ellos de toda la vida. Y creo que en nombre de todos los más pibes, ya no somos tan pibes, decir que es un orgullo tocar con estos dos monstruos, con mi viejo y con mi tío, así que nada, fue para nosotros tarea cumplida y estamos felices. Bueno, re contentos con la gente, muy agradecidos, les vuelvo a agradecer a todos los que estuvieron, amigos que nos acompañan desde hace tantos años y bueno, nada más que palabras de agradecimiento para todos. Bueno chicos, ¿cómo están? Bueno, de mi parte agradecerles a la familia que bancó todo este tiempo de ensayo, de prepararnos, de andar y de andar. Así que bueno, para ellos les agradecemos muchísimo, para la gente que se hizo presente hoy, que compró su entrada anticipada, la gente que compró entrada en su puerta también, les agradecemos mucho, estamos muy felices y esperamos que la hayan pasado muy bien. Bueno, ¿qué más? Sumarme los agradecimientos de todos, no hay otra cosa para decir que gracias, mucha familia, amigos, gente que si te pones a nombrar uno por uno quedas mal porque son muchísimos y se nos va a escapar alguno, así que gracias a todos los que vinieron por hacer parte de esto que es la historia de la familia Maldonado, una familia que tiene mucha historia musical acá en la zona y muy querida sobre todo con la cantidad de gente que vino hoy, te das cuenta que muchos los quieren a Beto, a Luis y muy contento de ser parte también de este grupo familia, somos todos familia, así que muchas gracias. Hola, bueno no tengo mucho para decir, ya lo dijeron casi todos ellos, me siento contento que me hayan invitado, no soy apellido maldo pero de corazón sí soy parte como de la familia, así que fue un honor para mí compartir con ellos y con toda la gente que vino. Bueno, yo soy Miguel Cantero y la acordeonita, agradezco a los muchachos por la invitación y bueno, muy lindo todo. Bueno, yo estoy muy contenta de poder haber participado hoy acá, después de tantos años, creo que más de 15 años de no pisar un escenario, ellos me dieron la oportunidad de volver, así que feliz, feliz con toda la gente que vino, la verdad hermoso todo, muy muy lindo todo. Y también se vio reflejado eso que decía José de la generación, que sigue el legado y que apoya y sostiene también. Pero vieron lo lindo que salió cuando cantaron los jovencitos, jóvenes, pero ya tienen 20 años de músicos, son jovencitos, un placer y le agradecemos a Dios y a ellos que sean tan generosos con lo que hacen, con la música y como personas, los queremos muchísimo, como decían ellos, somos una familia. Y también el sentido del humor de ustedes dos, porque no se quedaron atrás. Y yo te voy a contar unos chistes, ¿qué querés que le haga? ¿Viste? No, un placer, la verdad que todo para la gente, uno lo hace para la gente. Y la verdad que nos regalaron una noche hermosísima, no nos dejaron solos, había un montón de gente. Gracias a Folclore Bericencia, a ustedes por acompañarnos, muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Gracias. Dale. Para ustedes también que hacen un trabajo paralelo a nosotros, ¿no? Están siempre cubriendo todas estas historias de la música, de todo lo que tiene que ver con nuestra gente, de Berizo y sobre todo gente del interior, por supuesto. Gracias. Un gran abrazo para todos. Gracias. 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 Gracias.